Este es el tagadá de las farándulas del mundo del espectáculo, Felipe Bulnes, el amigo especial de Carola de Mora. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Atención, póngale play. ¡Vamos! ¡Ahí está! Ministro, una preguntita. ¿Es verdad que tiene un romance con Carola? Y ahí vemos como el Ministro Bulnes se va. Esto es un informe para intrusos. No dijo nada. Eso fue lo que quería... ¡Ministro! ¡Telepáticamente! ¡Ministro! ¡Hable, ministro! Mira, yo me fijé perfectamente en el lenguaje no verbal y dijo, le mando saludos a todos los de intrusos y quiero poner en el aire notas, notas de amores, de políticos y famosos cuando se han mezclado estas dos especies y han dado muy buenos resultados. ¿No me crees? Mire, atención. Lo conozco, somos amigos, me parece un súper hombre. Ministro, una preguntita. ¿Es verdad que tiene un romance con Carola? Y ahí vemos como el Ministro Bulnes se va. Impacto causó esta semana el rumor sobre un supuesto romance entre la estupenda Carolina de Moraz y el ex Ministro de Justicia y Educación, Felipe Bulnes. No tengo nada que decir al respecto. Hice las declaraciones en la cuarta. Lo conozco, somos amigos, me parece un súper hombre. Creo que exponerlo en este tipo de cosas es redundar en mostrar la jungla en la que vivimos acá en las farándulas chilenas. Aunque la animadora insiste en negar un vínculo sentimental con el agente chileno en la AIA, todo apunta a que serían algo más que amiguis y que los mensajitos por WhatsApp y las reuniones serían algo habitual para estos posibles tortolitos. Tendría que ver una foto de ellos dos, digo, para ver si... Pero así, abuelo de pájaro, me gusta la pareja. ¿Pero quién dijo que la farándula y la política son incompatibles? Recordemos que hasta la mismísima Cecilia Buloco, nuestra reina, cayó en las redes de Carlos Menem. Y la ex Miss Universo no es la única. Reconocido es el caso de Millaray Viera y Marcelo Díaz, quienes aprendieron a compatibilizar las luces y el amor para mantener una de las relaciones más estables del medio. Y es una decisión familiar, en el fondo, como por el bien común. Y me acomodo, sí, estoy acostumbrada a vivir afuera, no tengo muchos problemas con eso, no soy como muy apegada a lugares físicos. Fulvio Rossi y Maite Orsini también se entregaron a la alianza de sus diferentes realidades. Y aunque intentaron contra viento y marea mantener su linda historia amorosa, la relación llegó a su término y ambos continuaron sus caminos. ¿Por tu ruptura con Maite Orsini? No hay infidelidad por medio. Les pediría que me dejen tranquilo. No tengo nada que decir para que me dejen caminar. Pero cuéntanos, quizás, ¿será que ella había querido un poco más de compromiso? No, estamos todos súper bien. Dos universos que aunque no tienen mucho que ver, se entrelazan día a día. Y es que el amor todo lo puede, dicen por ahí. ¿Qué opinan, chiquillas? ¿Son compatibles la farándula y la política? ¿Qué opinan, chiquillas?